Bueno y luego de una larga espera, Nissan ha presentado hoy su primer SUV 100% eléctrico cero emisiones que se llama Nissan Ariya, es un SUV de tamaño mediano con un diseño que se ve simple, futurista pero al mismo tiempo nos parece muy espectacular, destaca al final de su techo descendiente un alerón trasero que lo hace ver muy bien, muy deportivo. La tecnología de este nuevo SUV de Nissan está basada obviamente en la de Nissan Leaf pero un poco más evolucionada, si hablamos de sus motores, el sistema E-Force AW, esto es un doble motor eléctrico, uno en cada eje, es decir adelante y atrás y también el Nissan Ariya también estará disponible con un solo motor. En el caso del Ariya más potente, este produce 389 caballos de fuerza y el de motor simple unos 215 caballos, además dispondrá del sistema E-Pedal que es un solo pedal para acelerar, desacelerar y frenar tal y como sucede actualmente con el Nissan Leaf. Sus motores eléctricos estarán asociados a dos paquetes de baterías que podrán ser de 63 kilovatios hora y también 87 kilovatios hora. El Ariya más rápido puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 5.1 segundos y la versión de más autonomía tendría unos 500 kilómetros de recorrido. Por ahora sólo se conoce el precio con el cual ha sido denunciado en Japón que es de alrededor de 40 mil dólares. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.